La 1, la 4, la 2 Soy Falu Carolei, soy dibujante De chico lo único que hacía era dibujar Era como un hobby, se me convirtió en mi trabajo Siempre relacionado a lo que me gusta Que es el skate, el surf, los cómics Lo que me llamaba mucho la atención de los dibujos De las tapas de discos de rock O de las tablas de skate que hacían estos dibujantes Era que salían un poco de lo normal Y era todo un mundo que era increíble Y fui consiguiendo los libros de a poco Que antes era muy difícil Buscando las tapas de los discos, los nombres de los dibujantes Cada dibujo que hago voy aprendiendo un poco Cuando fui creciendo, amigos Que fueron creciendo también Iban haciendo marcas de tablas de skate Que andaban en skate conmigo de chicos O marcas de tablas de surf Empezó como un juego, trabajo De que ellos me pedían dibujos a mí Y esto se convirtió en mi profesión Y lo que hago hoy es todo como una reminiscencia a eso Un homenaje a esa... A esa contracultura que hoy en día es una cultura más aceptada Me invitaron de Patalgina a intervenir artísticamente Las letras de su eslogan, que es Me siento bien Y en la S elegí una ola Porque me hace acordar a gran parte de mi adolescencia Que me la pasé en el agua surfeando Que es una de las cosas que más me gusta también Me siento bien Y el mar creo que se lleva bastante bien También como un homenaje a los dibujos clásicos del surf Soy Fabricio Carolei Gracias por la invitación a esta intervención artística Y para mí sentirme bien es eso Estar toda la tarde pintando y dibujando Haciendo lo que me gusta